El desarrollo de la inteligencia y automatización industrial está marcando el comienzo de una nueva era de productividad e innovación. En Grand Seed hemos visto las múltiples oportunidades que estas nuevas tecnologías pueden brindar a fabricantes de todo tipo de productos. El Internet industrial y la industria 4.0 son cada vez más populares en China. En Grand Seed queremos convertirnos en uno de los proveedores de líneas de producción más importantes de la industria electrónica de China. Fundamos Grand Seed en el año 2002. Nuestra sede se ubica cerca del aeropuerto internacional de Shenzhen, Pauan. Esto facilita y economiza el transporte. Nos especializamos en la investigación, desarrollo, producción y gestión de una amplia gama de equipos electrónicos de montaje, como robots industriales, líneas de producción de LED inteligentes y máquinas SMT. Contamos con múltiples filiales, entre las cuales Shenzhen Grand Seed Technology, Anhui Grand Seed Automation y Shenzhen Songzhen Robot. Hemos establecido sucursales en Shanghai, Suzhou, Chengdu, Qingdao y otras ciudades para facilitar el envío. Hasta ahora hemos conseguido centenares de patentes por la invención y mejora de diferentes tecnologías. El señor Wenhu, fundador de Grand Seed, ha trabajado como ingeniero técnico en esta industria desde hace muchos años. Además, es el presidente del comité de SMT de Shenzhen y miembro de la base de datos de expertos en la ciudad de Shenzhen. Actualmente, contamos con una base de clientes muy sólida. Hemos exportado nuestros productos a más de 30 países. En Grand Seed, damos mucha importancia al servicio postventa, ya que es la base para cooperar con empresas a largo plazo. Contamos con unas instalaciones equipadas con maquinaria de producción vanguardista. Taller de chapa metálica Grand Seed Taller de acabado Estos equipos nos permiten garantizar una producción de alta precisión. Los utilizamos para desarrollar una gran variedad de productos innovadores. Este es nuestro equipo de investigación y desarrollo de robots industriales. Llevamos a cabo el proceso de montaje de robots en un taller libre de polvo, donde mantenemos una temperatura y humedad constantes. Nuestro equipo de técnicos experimentados lleva a cabo los procesos de producción de forma eficiente. Además, fabricamos la carcasa del sistema robótico con moldes de producción propia. Este equipo de profesionales se encarga de diseñar una amplia gama de líneas de producción inteligentes automatizadas. Personalizamos las líneas de producción inteligentes para cumplir con los requisitos de empresas productoras de televisores, lavadoras y maquinaria de soldadura eléctrica. Este complejo de producción se divide en múltiples áreas para completar las operaciones. Una vez completado el montaje, sometemos los productos a diferentes pruebas para garantizar su calidad. Además de los robots de montaje utilizados para la fabricación de ordenadores, dispositivos de comunicaciones y electrónica de consumo, también disponemos de sistemas robóticos para procesos de molienda, pulido y pintura. La impresora automática Grand Seed es uno de nuestros productos patentados. En Grand Seed fabricamos una gran variedad de equipos SMT. Entre ellos, el sistema de montaje superficial GSD-TP12, que ha sido diseñado para la instalación de LEDs. La línea de soldadura por ola controlada por ordenador destaca por su alto nivel de automatización. Viene con una función de memoria que hace que los datos guardados sean totalmente accesibles y ofrece al mismo tiempo una solución perfecta para la gestión de la producción. Nuestra línea de soldadura por refusión incorpora elementos calefactores de níquel cromo de bajo consumo y alta eficiencia. También está equipada con un reflector curvado que proporciona una alta eficiencia térmica y un aumento rápido de temperatura. Además, hemos diseñado este producto con un motor de alta temperatura. La línea de pruebas de envejecimiento inteligente se utiliza exclusivamente para el testeo de bombillas. El sistema de PLC y la pantalla de visualización proporcionan un alto rendimiento de los equipos. Este equipo somete las bombillas a pruebas destructivas y de envejecimiento para garantizar el estricto cumplimiento de las normas de calidad de la industria. Después, las clasifica y descarga de forma automatizada. En GrandSeed disponemos de una amplia gama de líneas de montaje inteligentes, líneas de montaje generales y líneas de pruebas de envejecimiento para la industria LED. Si estás buscando líneas de producción inteligentes, económicas y de alto rendimiento, GrandSeed es la solución.